Deportes acuáticos, ¿hay algo más fascinante? Aunque lo mejor, es un barco propio. En el Mediterráneo desde hace muchos años, el más valorado es el yaud. Cada barco es una obra de arte, desde el casco, pasando por el montaje de la cabina, en el Mediterráneo desde hace muchos años, el más valorado es el yaud. Hasta el desarrollo del interior, fabricado por los propios carpinteros, electricistas e instaladores. Aseo, ducha y lavabos con el sistema de desagüe autárquico. Camarote del patrón, camarote con literas, rincón de sofás transformable en una cama de matrimonio, armarios y cajoneras, todo artesanía. La motorización es más que suficiente, pero aquí el cliente tiene la última palabra. En general, la versión estándar ya lleva el mejor equipamiento. Cuando se terminan los últimos retoques, se traslada el barco en un remolque de plataforma baja, en dirección al puerto de Elección. Una verdadera aventura. Y ahora, al agua. Navegue con el yaud, un barco que combina la tradición antigua con la más moderna tecnología.